Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nadia Valentina Martínez Villegas, soy investigadora en el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica y el día de hoy yo les quiero comentar acerca de un problema de contaminación que se reportó hace algunos años en el municipio de Matehual, en el estado de San Luis Potosí. Básicamente el problema era un problema de contaminación de arsénico muy alto en el agua subterránea y en el agua superficial y a partir de ese entonces nosotros comenzamos a investigar tanto como cuál era el origen de la contaminación, tanto como variaba el contaminante y cuál era su impacto también en el ambiente. Entonces a través de las investigaciones que realizamos descubrimos que la fuente de la contaminación era una metalúrgica o bueno, sigue siendo una metalúrgica que está justo en el centro de Matehuala, abandonada, en donde fueron dejados unos residuos que se disuelven al contacto con el agua. Esto ocasiona entonces una alta concentración de arsénico en el agua subterránea que avanza a lo largo del acuífero y posteriormente se convierte en agua superficial. Dado que esta agua pues es de uso tanto doméstico como agrícola, pues la contaminación ha impactado no solamente el agua subterránea y el agua superficial, sino también algunos otros reservorios ambientales como son suelos, cultivos agrícolas y bueno, el ganado que la consume. Tenemos diversas colaboraciones, una de ellas con Heriot-Watt University, con quien tenemos de hecho un proyecto que está fondeado por la Royal Society y el Newton Fond a través de un programa que se llama Newton Advanced Fellowship. Con este fondeo nos dimos a la tarea de investigar más a profundidad cuál es el impacto, por ejemplo, en los suelos agrícolas, si el arsénico migraba del agua al suelo y si posteriormente se integraba hacia los cultivos, cosa que lamentablemente, bueno, si encontramos y entonces esto puede llegar a explicar también por qué se encuentra el cabello el arsénico en el cabello de las personas. Estamos tomando a últimas fechas, es reducir el riesgo de la población al contaminante y para esto tenemos distintas estrategias. Una de las estrategias, pues es primero hacer del conocimiento de la población la problemática que se presenta en el lugar. Para dicho efecto hemos instalado un sistema que nosotros le llamamos un sistema de seguridad de código de colores o de semáforo, en donde básicamente la gente puede distinguir qué aprovechamientos de agua están contaminados y aquellos que no están contaminados y bueno, tomar mejores decisiones acerca del uso que le pueden dar al agua que tienen allí. Dicho sistema de seguridad incluye también pues una guía de reconocimiento de cultivos contaminados con arsénico con la que estamos trabajando con la población. La invitación o la exhortación a los agricultores a migrar cultivos de suelos contaminados hacia suelos que no estén contaminados. Ya tenemos también bien definida un área en donde el suelo agrícola está contaminado y hay otras áreas que no han sido impactadas. Entonces la invitación es a que los agricultores aprovechen las áreas que no están contaminadas y se dejen de utilizar el agua contaminada para irrigación de cultivos sobre la búsqueda de fuentes alternas de agua, básicamente la identificación de un acuífero más profundo.